Hola chicos, si quieren llegar a los cines suscríbanse, dale like y también quiero que me manden fotos que hagan como video o toman unas fotos así como pero hoy voy a hacer un nuevo video y lo siento, ya le vi los regalos a mi abuela y se me olvidó hacer un video vamos a hacer esto vamos a ver como mi va mis videos de baile y se están mejorando vamos a pensar con esto si quieren practicar vas a mover tú de esta parte de aquí vas a mirar vas a levantarla más para vida y la otra parte de aquí vas a levantarla para la vida y cuando quieres hacer videos te vas a hacer así si quieres hacer eso y voy a hacer bailar yo voy a hacer bailar y la queso si quieren practicar de bailar mandenme acá comenten de los videos y los comentarios escríbanme y voy a enseñar más videos de como bailo yo esto es el fin fue cortito ¿verdad? so bye bueno no me llamo Hany y y y